y la televisión que va a contarles otra vez los goles el centro para el primero de Santa Marina centro de Jiménez, Capella y Vilches un abrazo grande para todos los muchachos del móvil la verdad, un profesionalismo sensacional la transmisión de televisión que me están contando desde Tandil será el día viernes aprovechado por el feriado y se transmitirá de vuelta, se pasará de vuelta por ECO TV este enorme triunfo de Santa Marina del Ascenso la tarde del ascenso vemos ahí el gol del jugador Bandiera golazo para el empate de Bandiera y el 1 a 1 que metía la verdad que mucho miedo, mucha presión el centro de Jiménez, el cabezazo impecable de este hombre con el que hay que sacarse el sombrero el flaco Azcárate el centro de Jiménez, impecable cabezazo del flaco Azcárate arrodillado recibiendo a sus compañeros en el 2 a 1 y el gran gol, el último, el taco de Michel para que de zurda Vilches le ponga sobre el palo derecho de la rémora para que se transforme ese gol en el ascenso a la B nacional en el soñado ascenso a la B nacional de este Santa Marina enorme de este Santa Marina grande, grande, grande e inmenso que ha ganado esta tarde aquí en Gualeguaychú y el pueblo aurinegro festejando no quiero imaginar lo que será la vuelta no quiero imaginarme lo que será Tandil mañana cuando estos héroes lleguen por la ciudad y conmovida, conmovida la ciudad los vaya a esperar Santa Marina, acompañado por más de 600, 700 albas en Gualeguaychú y conmovida la ciudad